En la categoría de protección y conservación, las acciones colaborativas que se realizan en los territorios inciden en la protección y conservación de los recursos naturales. Las iniciativas que valoran y respetan los bosques, el agua, los paisajes y su biodiversidad, conservan, incrementan y diversifican los sistemas de producción. Buenas prácticas que minimizan la contaminación ambiental y aumentan la capacidad de adaptación al cambio climático, ayudan a crear territorios sostenibles. Estas prácticas incluyen restauración de áreas ecológicas, medidas para reducir la deforestación, servicios ecosistémicos, educación ambiental, declaratoria de áreas protegidas, acciones para minimizar el impacto ambiental y conservar suelos y aguas, gestión del conocimiento para empoderar a las comunidades en el desarrollo sostenible, cambios en modelos de producción, planificación de fincas sostenibles y estrategias de certificación. Quien siembra comida debe cosechar un mundo mejor.